Muy buenas chicos, vengo a traeros un nuevo tweak. En este caso, un tweak que nos va a permitir modificar los banners, estos redondeles que veis aquí, que por defecto vienen de color rojo y aquí, por iOS, y nos va a permitir modificarlos y cambiarlos del color que queramos, ¿vale? Del tamaño, del color, de la forma... ¿Cómo se hace esto? Es muy simple. A continuación, os lo comento. Entramos en Zidia. Y en Zidia vamos a buscar Boobr, ¿vale? B-O-O-V y directamente nos saldrá Boobr. Es de Big Boss, es gratuito y arriba a la derecha, en vez de modificar, nos saldrá Instalar. Una vez instalado, nos salimos y nos vamos a Ajustes. Y aquí entramos en los ajustes, donde está Boobr. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que darle a Enable y meternos aquí, donde pone Position, Size and Color. La parte de arriba, primero tenemos los colores. Y es que podemos elegir el color que queramos, solamente pulsando en el circulito, bueno, en el cuadrado en este caso, podemos cambiar el color y ponerlo más opaco o menos opaco. Esto está bien para cuando queremos que se vea, pues eso, que se vea el fondo del icono, más que la notificación, ¿vale? Vamos a cambiar el color para que quede más bonito. Por ejemplo, este azul, más opaco. O aquí, por ejemplo. La segunda barrita es para que sea más grande o menos grande. Bueno, tengo que decir que es muy feo ponerlo así de grande, pero bueno, para gustos los colores. Y la tercera, para hacerlo más cuadrado o más redondeado. Y ya la última opción es que si pulsamos encima del circulito, vamos a poder colocarlo donde nosotros queramos, ¿vale? Tanto dentro, como a la izquierda, como más fuera, como donde queramos, vamos. Y una vez lo tengamos, nos vamos hacia atrás y le damos a Save and Resprint. Y directamente nos hará un Resprint y tendremos nuestros nuevos banners personificados para que podamos tenerlos del color que más nos guste, según nuestro tema, nuestro icono, según lo que, como nos apetezca, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Si es así, dale like y seguiré subiendo nuevos tweaks que pueden resultar interesantes. A disfrutarlo. Chao, chao.